¿Qué es la primera capital de departamento? Digamos, el alcalde, el consejo elegido por el pueblo tienen una participación activa, pero al final es la ciudadanía, es el pueblo ibaguereño el que de manera directa va a pronunciarse sobre si desea o no tener actividades mineras en su territorio. El tribunal consideró constitucional la pregunta formulada por el alcalde y avalada por el consejo municipal, de manera tal que con esta aprobación ya lo que sigue ya es el proceso de que el alcalde acuerde con el registrador una fecha para decidir cuándo se lleva a cabo el proceso de consulta y que el pueblo ya vote directamente. Entonces digamos que ya se surtió un paso que es de lo más importante en este trámite que debe adelantarse. Mucho más porque la gente está reaccionando, porque las autoridades locales están reaccionando a ser desconocidos esos procesos, digamos, de toma de decisiones. Porque las decisiones sobre minería están ordenando el territorio, digamos, de una manera inconsulta. Una actividad sectorial se está imponiendo sobre el ordenamiento ambiental, sobre el ordenamiento territorial, desconociendo los intereses locales. Y justamente todo eso va llevando a que las cortes constitucionales, el consejo de estados, los altos tribunales y jueces también, vía de demanda, vía tutela, se estén pronunciando y reconociendo que la actividad minera, como está concebida en el país, no está haciendo las cosas como deben darse. Entonces, que hay un impacto gravísimo al ambiente y también a las comunidades en el tema social, de manera tal que es hora de, digamos, hacer un frente común a que esta actividad se regule, se maneje en forma adecuada, porque realmente yo lo que considero, y ya es un tema antiguo, es que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional frente a la minería. La minería ya es hora de que el gobierno se apersone, que se presente un código de minas concertado con las comunidades étnicas, con los campesinos, con las instituciones, y se lleva el Congreso de la República a un código de minas, porque en este momento, con todos los fallos que ha habido, realmente este código de minas ya es hora de que se modifique, porque ya no tiene aplicabilidad. Estamos a la espera, justamente, de un fallo del artículo 16, ese artículo con esto de primero en el tiempo, primero en el derecho, para otorgar los títulos mineros desconociendo procesos de selección objetiva, además permitiendo titulación en los recuerdos indígenas, entre otras cosas, sin participación ciudadana. Ese fallo ya está anunciado con una demanda que presentamos y esperamos hoy día conocer el comunicado de prensa para saber si finalmente es posible que se siga haciendo una titulación minera de esa forma, inconsulta, ilegítima, en modo de ir vulnerando derechos fundamentales de los colombianos.